Para mi querido periodista, Ay, Maraújo Cuello y Rodolfo Rodríguez. Ay, tal vez si la mano se no la hacen igual. Así es como esté bonita la novia mía. Y si la mano pintara el pintor de guía. No la pinto porque sé que le quedó mal. Porque solamente Dios la vuelve a ser igual. Así exactamente como yo la quería. Tú eres toda la alegría de mi vida. Ay, mejor tú no te imaginas lo que yo te quiero. Bendita. Da la estrella que desde el cielo. Siempre iluminó mi sendero. Va a encontrar yo a ti. Para ser feliz con tu amor. Para ser feliz. Ay, para ser feliz con tu amor. Para ser feliz. Yo no quiero que estemos lejos. Yo quiero estar cerca de ti. Ay, yo no quiero que estemos lejos. Yo quiero estar cerca de ti. Ay, yo no quiero que estemos lejos. Cuando pintó ese cuadro que se llama la Mona Lisa Hay que pensaría también si cuando pintó Ese cuadro que se llama la Mona Lisa Y si él estuviera vivo al verde te pinta Con el mismo sentimiento que pienso yo Que cuando estaba pintando a la Mona Lisa Porque estaba enamorado fue que la pintó Yo anoche dibujo este amor en mi alma Y es así como una manzana rodeada de flores Y entonces vine y lo adorné con canciones Y al día siguiente en la mañana cuando sale el sol Dibujo un rayito de amor y dos corazones Dibujo un rayito de amor y dos corazones Hay dulce y comer la manzana y bonito como las flores Hay dulce y comer la manzana y bonito como las flores Ay yo sé que mis sentimientos nunca se prestan Para yo portarme mal con la novia mía Pero si algún día lo hago no te resientas Aunque me siento seguro Que no lo haría Porque el hombre cuando en serio siempre respeta Y nunca le sale a nadie con grosería El tiempo Por eso diga más este amor Porque mi mayor intención Es vivir contigo Contento Y lleno de satisfacción Con las manos en el corazón Por eso te digo Que de todo lo que he tenido Tú eres lo mejor Que de todo lo que he tenido Tú eres lo mejor Tú eres como la bendición Que me te cura cuando un niño Ay tú eres como la bendición Que me te cura cuando un niño Como un niño Pues tu eres lo mejor Y lleno de satisfacción ¡Suscríbete al canal!